Hola banderas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo video en que vamos a presentar un anís viajero. Jamás hemos trabajado con anís, pero yo creo que siempre hay que dar una oportunidad. He estado trabajando tomando unos pequeños cursitos, ¿qué eran? orgánicos creo. Y bueno, aquí tenemos un poquito de anís estrella, ya está rotito. ¿Qué les gusta? Creo que te cuesta una bolsita que trae 50 gramos con el hierbero, unos 10 pesos, 15, porque a veces sube un poco el precio. Y bueno, vamos a echar a nuestra coctelera. Y vamos nada más a darle unas pequeñas, una pequeña apretadita, ¿va? No necesitamos apretarlo mucho. Bueno, me gustaría que fuera coctelera transparente. Nada más lo apretamos un poquito. Y ya. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto va a hacer que el saborcito del anís, su olor se vaya... ¿Cómo se llama esto? Bueno, vaya parecida de cóctel. Es un cóctel sencillo, es un cóctel muy rico, vale muchísimo la pena. No porque no desconozcamos el anís bandera significa que no le damos un chance. Porque el anís es muy, muy dulce y más el anís estrella, ¿vale? Vamos a agregarle dos oncitas de ginebra porque la ginebra va increíble con el anís. ¿Y qué pasa si no puedo conseguir el anís? Bueno, no te preocupes. Podemos conseguir, este, puedes echar una oncita de anís chinchón o anís, licor de anís. Creo que está un poco más caro. Creo que llega a costar 68 pesos en la versión tranquila. Y el anís chinchón, ese sí está más cariñoso. Pues está creo que 240, 230. En la alianza lo puedes conseguir sin ninguna bronca. ¡Ay, se me cayó mi mortero! Y pues nada, vamos a lo que vamos. Después de dos oncitas de ginebrita vamos a agregarle media de limón. Que va a ser como que el balance entre lo dulce y lo ácido. Media de limón. ¡Ay, estoy tirando bastante! Perdóname, bandera. Media de limón. Y después dos de guayaba. La guayaba va a ser nuestro ingrediente secreto el día de hoy, ¿vale? Dos de guayabita. Una. Y dos. Perfecto. Tapamos. Limpiamos un poquito el reguero que hicimos. Y le vamos a agregar una buena cantidad de hielo. Cómo me encanta nuestra palita de bandera, es increíble. Otro dos bloquecitos más. Y yo creo que con eso basta y sobra. Tapamos. Y es momento del shakey shakey. Hasta ahí. 12 segunditos de agitado. ¿Por qué solo 12 a 15? Bueno, he estado leyendo que al parecer, aunque agitemos por más tiempo, no va a cambiar mucho la consistencia, ¿ok? Entonces creo que realmente la temperatura, no, el momento correcto, son de 10 a 15 segundos, ya que no se va a enfriar más. Y pues bueno, lo que necesitamos ahí. Vamos a agarrar. Yo voy a agarrar un vasito de jaibolero, no hay bronca si no tenéis uno así en casa. Cualquier vasito de algo mejor y maravito. Y vamos a agregar una cantidad, la verdad, abundante de hielo, para que el sabor de graníz resalte muchísimo. Ahí está, perfecto. Dejen, voy por un colgón. Perdón, de verdad, se me olvidó que aquí vamos a usar un colador, ¿eh? Para quitarle esos como trocitos de anís. Destapamos. Olvamos un poquito. Ay, cómo me gusta, cómo huele anís, ¿eh? A muchas personas no les agrada como que trabajar con este tipo de cócteles y demás, pero a mí la persona me gusta bastante. Ahí está, perfecto. Dejamos esto por acá. Podríamos haber hecho un doble colado, pero yo siento que con un colado está bastante bien, está bastante cute. Aquí se puede quedar todo, ¿eh? Dejamos esto por acá. Y para rellenar vamos a usar un agüita de jamaica que va a contrastar muchísimo con la guayaba, va a aprovechar la especie del anís. Y con la ginebra va de la mano. Y voilà. Recuerden que el momento de tomar se tiene que revolver para que todos los sabores se combinen y no solo se nos asienten, ¿vale bandera? Y pues nada, me despido, está la barra de Fernando. Déjenme ver un poquito esto por acá. Perfecto. Está la barra de Fernando, la barra de todas, de todos, de todes. Espero que haya sido un poco claro. Perdónenme si me vieron medio las prisas, la verdad, perdónenme. Pero me puse un poquito nervioso. Y pues nada, me despido, está la barra de Fernando, la barra de todas, de todes, de todes. Un anís viajero. Nos vemos en la próxima. Adiós.